La 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 de la felicidad. Cantando, 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 cantando te vengo yo a buscar. Contigo, 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 contigo me tengo que encontrar por este camino, camino, camino de la felicidad. Será un camino negro, será, será un camino azul, pero ha de iluminarse igual que un arco iris cuando aparezcas tú, cuando me quieras tú. Por eso, amor, 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 camino, camino de la felicidad. Cantando, 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 cantando te vengo yo a buscar. La, 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 la. La, 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 la. Será un camino negro, será, será un camino azul Pero ha de iluminarse igual que un arco iris Cuando aparezcas tú, cuando me quieras tú Por eso amor, 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 camino, camino de la felicidad Cantando, 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 cantando te vengo yo a buscar La 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 la, la 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 la, la 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 la